¿Está Riley en casa? ¡Alerta roja! Muchacho, 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 muchacho Hay un muchacho en mi casa Dijo que iría a patinar, pero creí que con sus amigas ¿Por qué hay un muchacho en mi casa? No es una cita, ¿o sí? Lo arregló con ella ¡Esto no me gusta! ¡Tiene que haber un error! ¡Solo tiene 12! Investiguemos, pero usando esas frases que dicen ahora Así no lo sabrá Oye, ¿y qué onda con Jordan? No, invéntese, es lo máximo ¡Mega cool! ¿En serio dijo mega cool? No entiendo nada, ¿qué le pasa? Estoy tan avergonzada Lo siento, no lo resisto ¿Qué tal?